Los 5 minutos de Dios 4 de septiembre No es infrecuente oír decir ante cualquier circunstancia. Lo hice porque me arrastró la corriente y la costumbre. Tú no debes dejarte arrasar por nada ni por nadie que no sea tu propia conciencia. Porque en tu vida no debes tolerar que mande nada ni nadie más que tú. Si te dejas arrasar serás como hoja de árbol caída y seca, y por lo mismo ya infecunda y estéril. Si permaneces fiel a los dictados de tu conciencia, serás como la roca milenaria que siempre señala la ruta a los caminantes. No quieras pues sincerar tu culpa, cuando obras arrastrado por la corriente. En realidad lo único que rearrastró fue tu falta de voluntad, la debilidad de tu carácter. Si te dejas arrastrar eres una cosa, si no dejas que nada ni nadie te arrastre eres simplemente hombre. Sé persona, no seas cosa. Pídele al Señor que fortifique los músculos de tu cuerpo y también los resortes de tu voluntad. Paz. Paz.